Una nueva titularidad de Pervis Estupiñán en el Brighton se dio este sábado en el partido frente al Stock City por la tercera ronda de la FA-CAT. El lateral izquierdo ecuatoriano volvió a ser de la partida por tercer encuentro consecutivo tras recuperarse de su lesión. En el quinto minuto adicional del primer tiempo, el Brighton estaba perdiendo por 1-0. Sin embargo, un rebote que Pervis aprovechó le brindó la oportunidad de disparar desde fuera del área. Estupiñán ejecutó un potente disparo con su pierna izquierda. El balón cruzó el área y acabó en el fondo de la red, logrando así el empate temporal para las gaviotas. Esta es una nueva oportunidad que aprovecha Estupiñán para figurar en su club. Tras su regreso luego de una lesión, el tricolor ya ha anotado dos goles. Los dos tantos de Pervis desde su regreso a las canchas son verdaderos golazos que dejan ver la capacidad del lateral ecuatoriano de definir desde fuera del área. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo. No olvides suscribirte a Pelotas Ecuador activando la campanita. Deja tu opinión sobre este tema en la caja de comentarios. Y antes de irte recuerda que puedes ver este increíble video que te recomendamos.